Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Más palomas, cómo estamos? Mira, me voy a decir una cosa. Esto no me vale. Yo me he hinchado aquí de hace kilómetros para venir a ver. De punta a punta. Así que ese sí no me vale. Muy buenas noches, más palomas. ¿Cómo estamos? Así me creo que la noche. No, sí, dile algo. Claro que sí. ¿Qué os parece si cantamos un poquito? ¿Sí? ¿Nos vamos a hacer una prueba? Esa que dice ¡Esta noche hay una fiesta! Vaya. No me lo creo mucho todavía, ¿eh? ¿Me dejáis a mí? ¿Me lo digo tú otra? No, la misma que un fuerte. ¿Cómo lo veis? Sí, yo digo ¡Esta noche hay una fiesta! ¿Verdad? ¿No sé? Esta noche hay una fiesta en las palomas. Los chicos con las chicas ¡Muy bien, esta es la! Un rayo del sol ¡Oh, oh, oh! ¿Visto? No, me quieres enterar ¡Muy bien, que eres! Se la saben todas. ¡Muy bien, ¿no? Y no controles Mi forma de decir Porque es ¡Torral! Eso ya lo hemos cantado. Bueno, yo creo Javi que para nosotros esta noche es una noche especial y prefiero que lo presentes tú esta noche. Bueno, siempre que venimos a esta tierra al canal ya lo sabéis es un tópico pero es que es cierto el trato a los artistas es diferente a la música el amor que le tenéis a la música y como tratáis a los artistas de verdad que para nosotros es un placer venir a vuestras islas. Muchas gracias por la acogida y mucha suerte aquí a la elección estarán por allí donde están las chicas no sé las mujeres para la elección de la gran dama del festival de Paz Palomas. Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y agradecerle al equipo de estilistas, de loqueros el apoyo que hemos tenido para ellos sobre todo salimos así de guapo. Gracias. Y qué mejor que no lo vamos a ir todavía luego nos quedamos por aquí pero la actuación está prevista para que la gente reviva un guateque nos metamos en el túnel de tiempo y qué mejor con una canción que seguramente conocéis todos que nosotros solamente la vamos a bailar. vosotros la vais a cantar ¿sí o no? Sí o no, sí. José, yo les propongo que se levanten también a bailar con nosotros. Que había un grupito por aquí pero más gente. Bueno, ya como hay piso de la presidencia aquí vamos a dedicar este tema especialmente por la alegría que hay aquí en Paz Palomas y deciros que para nosotros esta noche es una fiesta ¡Especial! Hasta siempre amigos. Ahora es el paloma que nos diga ¡Venga! 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 Yo quiero invitarte a una fiesta especial Con la década vas a viajar Los años 70 que debemos dudar Con la década puedes viajar Empieza el viaje prepárate ya ¡Venga! 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 A ver, me animo a vagar con vosotros A ver si la sabéis ¿Eh? ¡Venga! ¡Venga! No sé de nadie ¡Loria! Para decir que quiero ¡Loria! 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 La aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho De mi mente y de mi presión ¡Hey! ¡Te espero! ¡Loria! Super Superman Don't you understand we love you Super Superman Don't you know you are a hero ¡Loria! 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 ¡Superman! ¡Loria! 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 ¡Superman! ¡Loria! ¡Ven como suena! ¡Aquí arriba no se vea nada! ¡Más lo ha tratado! ¡Venga! ¡Loria! ¡¡Ven como suena! ¡Se dan droga! ¡Loria! ¡J Sakura! ¡Loria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!